Bueno, muchísimas gracias de parte de mi conejo José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Hacemos una invitación a toda la comunidad del municipio de Villa del Rosario para que se unan a este plan desarme. El día de hoy, ocho personas han desarmado sus residencias, sus viviendas, sus corazones a través de la entrega de estas armas, muchas de ellas artesanales, que obviamente pueden en el futuro llegar a generar alguna novedad, alguna desgracia, ya que estas armas pueden ser manipuladas por menores de edad, generando tragedias que han sido ya renombradas a nivel nacional por la imprudencia y la negligencia de los adultos al dejarlas abandonadas en sus residencias. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Villa del Rosario para que se sume a esta actividad del plan desarme. La alcaldía municipal se hizo partícipe con la entrega de unos incentivos para que la comunidad participe de esta actividad. De misma forma, la comunidad puede tener la plena seguridad de que a través de estas campañas lo que buscamos no solamente es desarmar esas viviendas, sino que ellos nos den información que nos permitan desarticular todas aquellas personas que posean armas en las casas, que posean armas y las estén empleando para actividades ilícitas, que nos den la información y que nos permitan con la captura y los responsables de los hechos de violencia que hemos tenido últimamente en el municipio de Villa del Rosario. Hasta el momento tenemos ocho armas, ocho armas, algunas de ellas artesanales. Estas armas fueron entregadas por miembros de la comunidad de manera voluntaria. No solo invitamos a la comunidad para que se haga partícipe de este plan desarme, sino que también se vincule a través de la denuncia de todos los hechos criminales que sean de su conocimiento, la extorsión, las personas que estén dedicadas al hurto, al expendio de estupefacientes, para que se acerquen a la estación de policía, al comandante de la estación o al suscrito y nos pongan en conocimiento todas estas situaciones que lamentablemente nos están generando hechos que lamentar en la jurisdicción del municipio de Villa del Rosario. ¡Gracias!